La temporada de reproducción de la lora en Camarilla ocurre durante la estación seca, entre los meses de diciembre a mayo. Durante la reproducción, la hembra pone de 2 a 4 huevos. La mayoría de pichones nace a finales del mes de marzo o de abril. Lamentablemente, más del 50% de los niños son saqueados. Los pichones son extraídos y comercializados ilegalmente como masculinas. Decenas de pichones de lora en Camarilla se encuentran en cautiverio, encerrados, separados de sus padres y siendo mal alimentados. Estos pichones todavía tienen la posibilidad de ser rehabilitados y liberados en su hábitat natural. Si tienes pichones de lora en Camarilla, entreguéselos a funcionarios del SINAC o denuncie la tenencia ilegal llamando al 1192. Ayúdanos a proteger la lora en Camarilla. Apoya la campaña Mi Hábitat del SINAC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!